Bueno, pues Lucy Mesa está en la línea y se lo agradezco mucho. Candidata, buenos días. Hola, Susana, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, pues usted, igualmente, Lucy, usted ha estado denunciando irregularidades en la elección, con todo el derecho, como todos los partidos políticos, de presentar impugnaciones, de presentar pruebas que usted considere puedan beneficiarla en el resultado final. Pero pues ayer, qué sorpresa con la presencia de la Fiscalía en una conferencia, Lucy. Sí, es correcto. Quiero comentarte primero que nada, Susana, que efectivamente somos víctimas de intimidación, hostigamiento, una persecución política que no nos cansamos de denunciar desde que decidimos encabezar esta coalición en el estado de Morelos. Comentarte que, pues bueno, justo ayer estábamos denunciando todas las irregularidades que se desenvolvieron el 2 de junio en este megafraude electoral que nos hicieron en el estado de Morelos. Quiero comentarte que de las 2.583 actas que tenemos, en 1.643 actas hay irregularidades, es decir, en un 52% donde hay más votos que electores. Es decir, hubo embarazo de urnas, hubo un fraude descarado a todas luces. Tenemos perdidos más de 111 paquetes electorales, concretamente de Cuernavaca, 90% de Cuernavaca y en algunos otros estados, quema de boletas, un manejo irregular de todo este proceso, donde justamente lo que nosotros exigimos, que después de estas irregularidades, pues evidentemente nos dejan sin certeza jurídica en el proceso electoral. Ahora, también hay un conteo, digamos, final en el instituto, ya está avanzando. A eso voy, a eso voy. Y justamente cuando inician los cómputos el día de ayer, pues nos llegan con esta situación de la Fiscalía Anticorrupción, totalmente intimidatorio en cuanto nosotros estábamos dando nuestra rueda de prensa. Yo, como lo dije claramente, Lucy Mesa no es corrupta. Lucy Mesa no tiene ningún tema en la Fiscalía Anticorrupción. Quieren desviar la atención justamente porque no quieren que evidenciemos todo el fraude electoral que fue fraguado desde el gobierno. ¿Cómo te explicas, Azucena, que en las elecciones federales hubo 911 mil votos, mientras que en la local, que la gente vota siempre más por los gobernadores y por los diputados locales, solamente tenemos 543 mil votos? Es decir, nos están haciendo falta 324 mil votos en el estado de Morelos y nosotros queremos que se recuenten y que encontremos esos votos. Es obligación del Instituto Estatal y también del INE aclarar esta situación. Los morelenses nos merecemos respeto. Los morelenses queremos que sea respetado nuestro derecho al voto y es a lo que Lucy Mesa se ha comprometido. ¿De qué le están acusando, candidata, la Fiscalía? Se supone que por tráfico de influencias y no sé qué otro delito, porque no me supieron decir a Azucena. Yo le preguntaba al investigador, digo, bueno, ¿cuál es el delito que se me imputa? Es que no sabemos, solamente queremos unos datos. Y vámonos, o sea, quería que nos fuéramos en privado. Le dije, es que yo no tengo nada que esconder. Te voy a dar mis datos porque además son públicos. Yo no tengo nada que esconder. Nunca me supieron decir. ¿Pero no sabe específicamente cuál es el delito? No, porque ni siquiera sabemos que obre una carpeta en nuestra contra. No sabemos absolutamente nada más que para algunos temas que han sacado de algunos medios de comunicación, un medio de comunicación que dice que es por tráfico de influencias y no sé qué otra situación. Pero usted no lo sabe con certeza. ¿Su abogado no ha acudido a la Fiscalía a pedir información? No, porque ni siquiera nos pudieron decir de qué se trataba. Solamente nos pidieron datos y solamente eso. Estamos en la investigación y a nuestros abogados están ya revisando toda esa parte también. Pero no supieron decirlo. ¿Específicamente de parte de quién, candidata? De parte del gobierno del Estado, insistimos, Coutemoc Blanco y todo su séquito que siempre ha estado hostigándonos y en esta persecución política. Esta campaña estuvo plagada de muertes, de asesinatos de nuestros candidatos. Estuvimos haciendo campaña con las balas de lado, de frente. Una situación muy, muy complicada y pues hoy nos quieren arrebatar el triunfo. Hoy nos quieren, pues prácticamente aplastar. No nos vamos a dejar. ¿En venganza porque se fue de morena, porque está denunciando irregularidades o a qué le atribuye esto? Más bien porque estamos denunciando las irregularidades y porque Lucy Mesa nunca se prestó al juego del gobernador, Coutemoc Blanco. ¿Teme que la puedan aprender? Pues en una venganza de esas, igual y sí, igual y sí, esté violando toda la Constitución Federal porque violaron mis derechos humanos de legalidad, del debido proceso y la exacta aplicación de la ley. Esto está en la Constitución Federal. Soy senadora con licencia y aún así a ellos no les importa absolutamente nada. ¿Usted no va a aceptar los resultados, candidata? Nos vamos a ir hasta las últimas consecuencias. A nosotros que nos demuestren que efectivamente a ellos les asiste la razón. Entonces, hasta ese entonces, mientras eso no suceda, nosotros no vamos a reconocer el triunfo. ¿El fraude se habría fraguado evidentemente antes de la jornada electoral? Antes y durante. Antes y durante. ¿Está señalando a los institutos electorales de complicidad? Pues mira, no tendría la certeza. Lo que sí te puedo decir es que hay evidencias, son públicas, donde abren los paquetes y salen todas las actas marcadas por Morena sin siquiera un doblez. ¿Cómo cabe una boleta completa en la ranura, en el orificio del paquete electoral? Evidentemente, pues hubo embarazo de urnas. En las mil, en las mil 632 actas que encontramos, Azucena, te quiero comentar, por ejemplo, la lista nominal es de 750 electores, pues resulta que hay más de mil votos. Entonces, ¿cómo te explicas esa situación? Bueno, pues quedaremos pendientes, candidata, a lo que, ¿sabe que termina el recuento el fin de semana también? Sí, en teoría debería de terminar en estos días. El fin de semana y ustedes van hasta tribunal. Es correcto. Bueno. Así será. Gracias, candidata. Estamos atentos. Gracias, Azucena. Gracias. Es Lucy Mesa, candidata del PRIVAMPRD a la gubernatura de Morelos. Gracias.